Ah, hay dos. Una es blanca y la otra es normal. Mira. ¿Vos estás desde la puerta? ¡Quién se ríe! Estoy volviendo loco. ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! ¿Quién santo te controla? ¡Uy! ¡Para, para, para! No, con el espacio salta igual. ¿Chapa el gráfico? ¡Ah! ¿A la F? ¿A la F? ¿Se apaga la linterna? No, con el clic derecho también. Sí. Ahí. Apagé. ¿Cómo abro eso? ¡Para, loco! ¡Para! Ok. Tengo 60 frames. Entonces por la entrada principal no es. ¿Se puede entrar ahí? ¿Estás desde el sótano? No. No, no entré. ¿Tiene otra? Tiene otra. Fija. Está cerrada. Está cerrada. Está cerrada. Está cerrada. Hay una puerta, escuché. ¿Esto no es la puerta? Yo no. Chicos, te las perdí la concha, la lora. Esto es un paso la concha, la lora. De mis piezas. De mis piezas. Ay. Está cerrado acá. Hola. Vamos a hacerlo. A la cuenta de tres paramos la linterna. Uno. Dos. Tres. ¿Quién subió primero? Bueno. ¿La red? ¿Viene aquí yo? Quiero ver si hay algo acá. Se mueven rápido los pasos. No me gusta. Siento que me siguen, boludo. ¿No se puede agachar? Disculpa, no se... Esperá que voy a... No, no se puede. Voy a subirlo un poco más porque... Escucho nada. Uh, hay otra muñeca. Listo. Mira. ¿Qué dice Kay? ¿Qué onda? Ah, hay dos. Una es blanca y la otra es normal. La mía es negra. Bueno, una es blanca y la otra... Una es legal y la otra no. Bueno, hay muchos chistes que se pueden hacer. ¿Pero si la tengo? Mira. Uh, me cae el cuco. ¿Qué carajo pasó? ¿Se despertó el cuco? Mirá, acá está la muñeca. Es la mujer voladora. ¿Está ahí? La vi, la vi, la vi. Ahí va. Vola, bola. Ey, ¿qué hacemos con las muñecas estas? Supongo. Sí. Yo las dejo acá. Te caen más cerca el montacito ese de mierda, culero. No sé. ¿Por qué dejamos la puerta abierta? No sé. A ver, ¿qué ole, Agustín? No puedo empezar a explicar fácilmente lo que ha sucedido. La muerte me ha arrebatado a mi esposa y el mal a mi hija adoptiva. La ha poseído la oscuridad que no se puede controlar. Si aún sigue aquí estás en peligro. Solo se me ocurre la manera de tenerla para siempre. Quemar las muñecas marcadas. Ok. Hay que quemar las muñecas negras. Ah, bueno. Yo le dejé una acá. Yo tengo una blanca. En el patio. Son blancas estas, boludo. O sea, son... Las marcadas deben ser las más normales. Una negra la perdí. Allá está la estúpida. Sí, sí. Ahí está, ahí está. ¡Ew! ¡Está en vivo la muñequita! Ahí está la negra. Ah, ¿viste? Ahí agarré una. Sí, pero me parece que hasta que no encontramos la llave del sátano no puedo hacer nada. Voy a investigar. ¡Ay! Un motor. ¡Abrí! ¡Abrí! No, me la agarró. ¡Uh! No me la agarró. ¡La concha de la nora! ¿Se mató? Subí, 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 subí. ¡Ay, la puta que lo repario! ¿Cómo estás fea, amigo? Vos sos trapalas, boludo. Pero... ¡Ay, soy una muñeca! Callate. Esta es él, era linda. Estás lindo. Es momento para piropos. ¡Sí! ¡Aaah! ¿Por qué escucho mini pasos? Y una risa. Ahí, ahí. A ver. ¿Vos tenés la puerta? ¡Quién se ríe! Estoy volviendo loco. Acá. Encontré. Llave del dormitorio. ¡Ah, boludo! Aquí, te sigue, te sigue, te sigue. Where the Pingo is the dormitorio? ¿Cómo sé qué cosas tengo? ¡Ah! ¡Mirá, mirá! ¡Qué chiquitito! Nada de lo que ya me inventé, sinceramente, pero bueno. Dos minutos. Puedo ver si se encuentra en un instante. La muñeca siempre... ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? Si le damos las muñecas, las color piel, nos perdona la vida. Hay que agarrar la muñeca. Me la encontré de frente. ¿Te moriste? Acá. Estoy con el Santi. No sé dónde es. Uy, me tiré. ¡Ay! ¡No, no, no! No hay que decir que pone llave. ¿Qué? Me escondí hasta la cortina del baño y no me vio. Ahí está el Javino. ¡Ay, la concha de la bala! No puedo. Las piso. ¿Dónde van, pero? ¿Se van a esconder? Puedo agarrar. No sé. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Para ver si viene con el lático. Sí, 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 sí. Estoy siguiendo las muñequitas. Ah, encontré la llave. Es que la buena, pero no acá. Lo bueno es que salta una banda, amigo. Ah, fuego. Está re piola. No está. No está. ¡Ay, sí, sí! ¿Las blancas para qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Chicos, resucite. ¡El abuso no! ¡Cállate! ¡Ah, no, mirá! ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya sabemos, muñecas negras al horno, muy rocita tío, si, ay 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 ay, pero caminando, eh pará, si está caminando, cosa que parece que tiene unos problemitas importantes, a lo mejor si caminas no está enojada, no sé, a mi me dio miedo, la verdad que si, me llevo una muñeca blanca para que te geme, me arrepiento de no grabar, oh, si, 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 ojo, 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 que alguien está con la linterna acá, está caminando, es raro, será mala, señorita, le empuje, eh, hola, le puede empujar, mira tiene una muñeca blanca, se calmo, corre, 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 le empuje, le metí un pechón, ey, se quedan robados con la puerta, ojo, 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 lo está yendo a buscar, está retora, o sea, que si vas con una muñeca blanca, está todo bien, me asusté, me está viendo a buscar, me está viendo a buscar, me está viendo a buscar, ay, no tengo leño, es buena, es buena, es buena, es buena, dale una muñeca, empujala, empujé, creo, nos vemos, empujá la vuelta, espera, yo quiero quemar una muñeca blanca, yo tengo las, yo tengo las malas, no se las de, son, pero van así, jeje, es buena, muñeca pacífica en la caldera, muñeca equivocada a mí, eh, eh, chicos, por qué estoy, chicos, me estoy encogiendo, ¿qué? me mató, me mató, se me escapó la muñeca que tenía acá antes, ¿no? muñequita.... hey, hey no, no, cota, me encontré, que, eh, ya, 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 ya. ate, E00, ahí está, para abajo, No, agarré, corren. Agarra la muñeca, eh. Damn, con chulo el orto. Dos muñecas marcadas abandonadas. Ok. Hola. Cuidado. ¿Qué están haciendo, Dios santo? Eso para aprovecharse los bugs. Amigo. Ni me bajan los frames. A mí también. Eso para aprovecharse de los bugs. Yo sigo petizo, boludo. Ay, quemé la otra. Me clavo un toque. Ay, no es falta. Vamos a buscar lane, sí, sí. Mirá, está todo corrió rojo. Me sacó la mano. Me agarró igual. Me agarró igual. Ay, me agarró igual. Bueno, entonces las muñequitas blancas no sirven para nada. Estás cagugueado, boludo. Sesenta muñecas hay en el piso, boludo. No, está re loca. Si usted pagué la linterna. Ah, muñeca, muñeca, la muñeca. Ven, está tuyo, pelotudo. Él no la puedo agarrar. Está más atrás de él. Ah, 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 ahí viene. Ahí viene. Ah, la muñeca está acá. La muñeca está acá. Pero no... Pero pará. La cosa que hizo. Corré, corre, corre. ¿Pero vos dónde estás? Apenas salí, a la derecha. Está rápido, rápido. Acá, acá. Agarrala, agarrala. Se va, se va, se va. Ah, te mató con una muñeca. Pará, 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 pará. No se va. No se va. Perdón, 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 perdón. Es que venía la otra. Está acá abajo. Vi la luz acá abajo. Ahí está. ¿Abajo de qué? ¿Dónde fue? Ay, 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 se fue, se fue. Siganla, siganla, siganla y me dicen dónde está. Están en la entrada principal. Sentí acá. Ah, Agus, vení acá abajo que nos revivimos. Agus. No, subo. Agarrá mal la puerta. Ahí está. ¡Pelotudo! Ay. Eh... ¿Qué hacemos? Eh... Prende el fuego, dale ya. ¿Quién fue el hijo de Remil puta que dejó por la puerta abierta? Somos todos chiquitos. Igual... Eh... Uy. Qué turbio. Ey. ¿Me puedes decir quién fue el bastardo con la puerta abierta? No me dejaban cerrar la puerta de la muñeca, boludo. Ay, mira vos. Mirá. Qué bien hecho que está ese modelo, por Dios. Bueno. Round 2. Speedrun. Prende un camino a la puerta abierta y controla toda la puerta abierta. Vamos, 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 vamos. Pierra. Pero irse en las llaves. Más que nada porque no queda otro. Sí, del otro lado. Hola. Ahí voy. No te voy a dar mi muñeca de Remil putas. Podrás ser un demonio. Ahí... Eh... Se me bloquean las muñecas, boludo. No es que estoy chiquito. Estoy chiquito. Vale, yo voy a decir. No sé quién fue el que las multiplicó. Eh... Tenemos que encontrar primero llaves. Y no morir. Uy, creo. ¿Despawneó? La blanca llave aquí en elante. Encontré dos negras. Ambukeadas. Anda. Para que... Voy a buscar otra. ¿A dónde estás? Ah, ah. Ahí voy. Ah, ah. Ah, me sigue. Entraje un cierre. Chicos, cierre. Agarré. No hay leña. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Ahí está. La puse. Sí, siento que voy a morir. Ahí está acá abajo. Ay, boludo. Ah, está buena. Hola. No. Tengo leña. Cerra la puerta. Cerra la puerta. No me deja. 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 Voy como en acá. Un ratito, sí. Está ahí afuera. Está ahí afuera. Está ahí afuera. El tipo, yo bajé la escalera y ya subía. Me encontré a la única. Está raro. Ahí voy, ahí voy. Bueno. Cerra. Está arriba. El tema es que no sabía describir dónde. Genial. Ahí, chicos. ¿Arriba de todo está? Chicos, me buge. Chicos, me buge. Chicos, me buge. Chicos, me buge. Estoy detrás del radiador y de la silla y no puedo salir. ¿Por acá? Ah, pero abajo abajo. Me parecía que había. Voy a dejar que me mate. Porque no puedo hacer nada. Ah, no me puede matar. Estoy trabado. Literalmente estoy inmortal. Bueno, chicos. La riconcha de tu hermana. Estaba apretando tensión en el teléfono, hijo de puta. La cagué. La muñeca está acá dentro. No puedo salir. Qué susto que me pegué, culiao. Estamos en el purgatorio eterno esto es básicamente. No puede ser. No puede ser. a qué vamos a jugar? значит Ahora como no pudimos pasarlo al otra vez viene gas por ayudarle. Está acá arriba. Nacho de pa. ¡Margo young tempo! Está allí y por... ...енная agarchada la pendeja esta que... que la van ten series que ver. Hijaos la mamá. ¡Hijaos la mamá! Gracias.